...información en vivo porque han capturado en comas a otro de los atacantes del alcalde de este distrito. Estamos ya viendo algunas de las imágenes de lo que ha sido la presentación de este sujeto. Tiffany Tipiani se encuentra en la zona para que nos pueda dar más detalles. Adelante, Tiffany. Así es, Claudia Pamela, ¿qué tal? Buenos días. Y también a los amigos televidentes. Efectivamente, se ha podido capturar a dos personas. Una de ellas es quien habría participado en la fuga de estos delincuentes que asaltaron al alcalde de Comas, Ulises Villegas. Y lo que estamos viendo en pantallas es este vehículo blanco que participó en este atentado contra el Burgomaestre. Este es el vehículo, compañeras, que incluso fue captado por cámaras de seguridad cuando esos ampones abandonan la camioneta del alcalde para subirse a esta unidad vehicular y fugar. Esta unidad, como ustedes pueden ver, tenía una parrilla arriba. Pero, ¿qué es lo que pasó? Que al momento de ser incautado por la policía, al ser hallado, habrían retirado la parrilla para justamente evitar levantar sospechas. Pero ya todo estaba siendo, pues, investigado por la policía. Hallaron como el paradero de este vehículo que le encontraron en la zona de Carabahillo. Incluso tapado, escondido prácticamente bajo maderas, palos de maderas, para evitar ser reconocido. Y los detenidos se encuentran aquí en la de Pincry y de Comas, como ustedes pueden observar. Se trataría de uno de los implicados dentro de este atentado. Es Alex Jeffrey Campos Guevara, de 26 años, alias Jeffrey. El conductor de este vehículo blanco, que habría justamente participado en este atentado, habría trasladado a estos delincuentes. Estamos viendo la parrilla. A ver, compañero, por favor, si nosotros ponchamos. Esa es la parrilla que pertenece a este vehículo, ¿no? Que ya está, pues, en manos de las autoridades para que puedan justamente investigar. Y también hay otro detenido, que sería el dueño del vehículo de placa BMK 463, que es esta unidad a la que acabamos de ponchar. Y es Alex Rolando Guardamino Bustamenta, de 32 años, donde también pudieron hallar este vehículo blanco. Compañera, estamos en la espera porque ambos detenidos están pasando por todas las diligencias correspondientes, que es la medicina legal, va a ser trasladados de aquí porque van a ser retirados ambos sujetos para pasar todas las pruebas correspondientes. Lo que vemos aquí es que hay gran resguardo, pero, de agentes que pertenecen a la municipalidad de Comas. Compañera, estamos en la espera nada más y también de las declaraciones de alguna autoridad de la Policía Nacional para que nos vinen detalles con respecto a estos dos detenidos. Uno de ellos, es importante resaltar, tiene antecedentes, incluso estuvo recluido en un penal en el 2022. Compañera, con ustedes. Bien, vamos a estar atentos entonces, Tiffany. Son ya dos semanas desde que ocurrió el incidente con el alcalde y estamos conociendo día tras día mayores detalles. Así que vamos a estar atentos. Gracias por la información.